¡Muy, muy, muy! ¡Buenas tardes! ¡Todo el mundo sabe que combate es Bacar! ¿Cómo están? Muy buenas tardes, mi querido Mr. Pete. Muy buenas tardes, Jampiero. ¡Cuánta alegría, cuánta belleza, cuánta fuerza! Oye, faltan solo nueve días. Faltan solo nueve días para el Mundial Brasil 2014. ¡Póngame la música, DJ! ¡Vamos! ¡Ajá! ¡Muy bien! ¡Arritmo de tumbiado! ¡Cuántos jugadores tenemos acá! ¡Cuántos jugadores! ¡Cuánta belleza! ¡Nueve días solamente porque el Mundial Brasil 2014 se vive solo aquí en ATV! Ellos están bailando y ustedes el día de hoy van a descubrir para quién es esta maleta. Porque ATV se viste del Mundial Brasil 2014 y esta maleta con destino a una de las sedes del Mundial va a ser para uno de los combatientes. ¡No! ¡No esperaba esa bienvenida, Jampiero! ¡Muchas gracias! ¡Solo faltan nueve días! ¡Nosotros! ¡No hace un corte! ¡Prepárense porque ATV se viene con todo! ¡Hoy definimos quién será primerito a Brasil! ¡No hace un corte comercial y venimos con más porque el combate es... ¡Bocos! ¡Ya venimos! ¡Veníganse en esta maleta! ¡Creo que es mía! ¡Yo me voy! ¡Adiós! ¡Chao, Mr. Pete! ¡Cuídense! ¡Glame algo! ¡Nueve Brasil! ¡Adiós! ¡Chao!